Empezar porque sí Y acabar no sé cuándo El azul, el avión Y en límites los cambios Los astros no están más lejos Que los hombres que trato Repito otras hoces Que siento como mías Y se entierran en mi cuerpo Con rumor de barruesa Te he dicho que no mires atrás Porque el cielo no es tuyo Y hay que empezar la estación ¿Cuál es saber el mundo? El aliento de la tierra Y su alma serena Y la sombra de la tarde Es una mano que tienta La música me abre ese ecos Que ahora están dentro de mí Al final, después de todo No somos tan distintos Un oasis en desierto Un oasis en desierto Donde queda la paciencia Te he dicho que no mires atrás Te he dicho que no mires atrás Te he dicho que no mires atrás Porque el cielo no es tuyo Y hay que empezar la estación Y hay que empezar la estación Para deshacer el mundo Y hay que empezar la estación Y hay que empezar la estación Y hay que empezar la estación Y ponme fuera del reposo En mi historia personal Soy una verdad Y amistad Y oasis en al expansión En mi historia Y hay que empezar la estación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!